Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. ¿Te gusta el marisco? ¿Te gustan los pescados saludables? Aquí te traemos una receta súper deliciosa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a cocinar algo fabuloso sin una gota de aceite y también vamos a estar regalando freidoras de aire. Aquí las tenemos. Quédate, mira el video completo, escucha bien, para que participes y ganes una freidora de aire para cocinar sin aceite, comida saludable. Aquí tenemos dos pescados hermosos, grandes, jugosos. Y los vamos a cocinar. Estos pescados son de Colombia, ¿ok? No es pargo rojo, parece pargo rojo, pero son tilapia. Son muy baratos. Ya pasó la Semana Santa, muchas personas pasaron comiendo marisco. Nosotros comemos muy a menudo. Ya los tengo lavados porque cuando los compran, siempre es bueno darle una enjuagada porque a veces no queremos ese olor. Y huele al mar, huele delicioso. Ok, les voy a enseñar cómo los marino rápidamente, ¿ok? Vamos a hacer el marinado. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ok, miren, aquí tenemos... Vamos a ponerle un poco de vinagre balsámico. Un poco de vinagre balsámico. ¡Mmm! Huele delicioso. Ya cenaron, ya almorzaron, ya desayunaron. Déjenme saber, por favor. Yo voy a comenzar a almorzar. ¿Por qué tan tarde? Ya les voy a decir más adelante. Amor, le voy a poner también... Te podemos decir amor, ¿verdad? Ok. Salsa inglesa. Salsa del amor, le pueden decir también. Y le vamos a poner unos condimentos buenos por acá, como a limón con sabor a... Pimienta con sabor a limón. Yo tengo ya la receta pronto de cómo hacer tu pimienta con limón en casa para no andar comprando. Ya pronto van a ver ese video que es muy fácil. Ok, le ponen eso y un poquito de sal. Le pueden poner ajo en polvo, si quieren. Pero es algo fabuloso de cocinar en su casa, comida saludable, sin una gota de aceite, ajo en sal, un poco. Ok, dice mucha gente que... Que ya almorzaron. ¡Oh, wow! Ok, me la ganaron a mí. Yo les voy a decir más adelante, me recordamos, sí, de por qué estoy almorzando tarde. Ya les voy a decir. Estén atentos. Ok, miren, eso es todo. Ok, no le tienen que poner aceite. Una vez más, salsa inglesa. Muchas personas me dicen, ¿Dónde está la salsa inglesa? Miren, aquí está. Esa la venden en todos los supermercados del mundo. Ok, es una salsa que fue inventada por dos hermanos. O dos personas que se llamaban Lea & Perrins. Una salsa de Inglaterra. Que se utilizan en muchas recetas chinas, nicaragüenses, de todos los lugares. Ok, amor, ya tenemos ahí eso. Ahora vamos a cortar nuestros pescados. Miren, a mí me encanta cocinar en la freidora de aire porque se ahorra dinero. ¿Qué más? No gastan tanta energía en la electricidad. Se cocinan más rápido. Exactamente, amor. Sí, porque cuando estás cocinando, tu casa no huele tan feo. Porque cuando estamos friendo pescado, miren, el pescado tiene grasa, ok. Ahora, ¿por qué lo vamos a freír en aceite, en más grasa? Entonces, no tiene sentido. Y después hay personas que le ponen, lo marinan, amor, o lo empanizan con harina, con huevo. Y después lo fríen en aceite y después se comen esa comida ustedes y comienzan a dormir. ¿Por qué? Porque los niveles de su azúcar se elevaron demasiado alto. Entonces, cuando ustedes comen un pescado en una freidora de aire sin aceite, van a estar de un buen ánimo. Ok, los niveles de azúcar no se le van a alterar. Amor, ¿por qué se cortan los pescados en línea así? Algunas personas preguntan, ¿verdad? Bueno, miren, en la freidora de aire es muy importante hacer eso porque cuando se está cocinando, la grasa va a comenzar a salir por acá. Y también le vamos a agregar aquí esa salsa que hicimos para que comience a... Agarrar esos sabores deliciosos. Sí, amor, los cítricos que lleva ahí. O sea, es que no le... Hablando de cítrico, vamos a exprimir el jugo de un limón dentro de esa mezcla. Ok, entonces cortan. Se mira muy bonito un pescado así. En nuestros países la gente está acostumbrada a comer pescado frito, con aceite. A ese vas a lugares, amor, y ya han frito ahí tal vez unos 20 pescados. Y toda la grasa ha quedado ahí. Después ponen los tostones, lo fríen ahí. Entonces todo, mucha grasa. Papas fritas. Papas fritas, es cierto. No cambian el aceite muy a menudo. Dele me gusta al video. Bienvenidas hermosas y a todos esos seguidores varones que nos están viendo. Gracias por darle me gusta a este video, por compartir y por estar en esta transmisión en vivo, como siempre acompañándonos. Ok, miren, aquí ya tenemos los dos pescados. Estoy usando guantes también. Es una buena idea. Se lavan las manos, se pueden quitar el guante. O algo que iba a hacer rapidito. Ya vamos a cortar algo. ¿Desde dónde nos están viendo? Cuéntenos, comenten. Dele me gusta al video también. Ok, mira amor, aquí tenemos lo que preparamos anteriormente. Y le voy a poner el jugo de dos limones. Voy a exprimir. Los cítricos van muy bien con el marisco. Entonces nosotros comemos muchas comidas sin aceite hoy en día. Pero también comemos algunas cositas fritas. ¿Sí o no amor? Claro. Ok, mira, entonces ahora lo que vamos a hacer. Imagínense que ustedes son Pablo Picasso, ok, de España. Y comienzan a pintar el pescado con la mezcla. Le comienzan a dar acá, miren. Sin miedo, sin miedo. Le comienzan a poner. Le vamos a poner también adentro, a ambos lados. Y me voy a poner otro guante rapidito. Bueno, le voy a decir por qué estoy almorzando tarde. Es una buena excusa, ¿sí? Volteamos los dos pescados. Pueden cocinar o hacer esta receta con cualquier pescado. Cualquier, hay tantas variedades, ¿verdad? Hay mojarras. Este es de Colombia, son muy baratos. Y le ponen aquí adentro también. Bien, entonces el pescado va a agarrar un sabor sensacional. Delicioso. ¿Qué pasa con todas esas personas que no le han dado me gusta? ¿Quieren ver el veredicto? Ya hemos cocinado pescado. Ok, miren cómo va a quedar esto. Dejen su comentario, díganos ahí, por favor. Que muy a menudo comen ustedes pescados o mariscos, cuéntenos. Sí. Esta es una buena manera, como les dije, de no estar usando harina, huevos. ¿Para qué hacen eso? Las freidoras de aire son baratas o pueden participar y ganar una acá. Suficiente. ¿Qué les parece eso? Buenísimo. Se siente ese aroma. Sensacional. Ok, mira, aquí tenemos la freidora de aire que vamos a regalar. Ya está precalentada. Ok. Es importante precalentarla. Y vamos a poner un pescado acá. Y voy a poner otro en otro. Dentro de acá, ya está precalentada. Es importante. Y la vamos a cocinar por 15 minutos. ¿A cuántos grados? Bueno, a 400 grados. Esa es mi temperatura favorita. Esta freidora de aire tiene ahí, si tú quieres cocinar pollo, papa frita, sin aceite. Lo cual es muy bueno comer de vez en cuando. Claro. Sí, entonces aquí vamos a buscar. Nos dice pescado. Estoy viendo. Necesito mis anteojos. Ok. Aquí está donde dice seafood. Marisco. Dice 375. No, yo la quiero a 400. ¿Por cuánto tiempo? A veces no se puede ver en el teléfono lo que uno está viendo acá. Sí, ahorita sí se mira. O se mira. Entonces aquí está, ve. 15 minutos y comienza el show. All right. Amor, ¿cuántos minutos se pone en el horno? En el horno casi a 400 grados. 400 grados Fahrenheit. Por lo menos yo iría unos 45 minutos. Wow. Sí, pero no te va a quedar crujiente como si lo freíste en aceite. Ya tengo la otra freidora de aire. Son barata, como les digo. Nosotros tenemos tres aquí. Voy a encender y voy a poner a 400 grados por 15 minutos. Es muy rápido entonces. Sí, amor. Ok. Ahí está. Listo. Dos pescados se van a cocinar. Uno para mua y otro para tua. Ok. Dice que te agradecen tus consejos. Perdón, amor. Que te agradecen mucho tus consejos. Sí, miren, no es por nada, pero es importante. Miren, muchos chefs de YouTube tenemos las responsabilidades de educar a nuestros seguidores. De cocinar comidas saludables. No nos pongamos a cocinar solo cosas con tanta grasa todo el tiempo. Hay que darles opciones a nuestros seguidores. ¿Por qué? Porque hoy en día, miren, aquí en los Estados Unidos los latinos somos el grupo más grande que estamos desarrollando la diabetes. Es una enfermedad muy peligrosa. Los niños están comiendo comida chatarra. Tal vez los padres no tienen educación o conocimiento de nutrición. Hoy en día, tú te vas a YouTube o a la Internet, comida saludable, y ahí te pueden salir muchas opciones. Así que es importante de comer comida saludable muy a menudo para que vivamos unos 100 años. ¿Cuántos años quieren vivir ustedes? ¿100 años de soledad o de felicidad? Díganme, déjenme un comentario ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer, amor, es un arroz con un aceite especial. ¿Cuántos tipos de aceites existen hoy en día? Uh, muchísimos. Aceite de sésamo, no lo voy a usar. Aceite de aguacate, no lo voy a usar. Aceite de oliva y de canola tampoco lo vamos a usar. De arroz hay también. Sí, hay aceite de arroz, pero le voy a usar un aceite importante que lo pueden ustedes vender si quieren. Díganme un segundo. Ok. Ok, vamos a poner los aceites. El aceite de ajonjolí se usa en aderezo solo. Ok, amor, vamos a encender aquí. Y vamos a cocinar nuestro arroz. Si quieren saber cómo participar, por favor, quédate hasta el final de este video donde mi esposo les va a estar explicando para que se ganen una freidora. Sí, aquí tenemos aceite de aire, ok. Es importante usar aceite de aire. Lo pueden ustedes hacer en su casa o si quieren el video me lo pueden mandar a pedir a mí. De aire. Sí, es muy importante. También, amor, te puedes echar en la cara y te hidrata la piel. Ajá. Y lo puedes usar en tu cocina. Entonces, vamos a usar aquí el aceite de aire. Ok. Puedes usar la cantidad que tú quieras. Listo. Ok. Aquí lo tienen. Quieren la receta, manden a pedir el video. Ok. Aquí tenemos el arroz. Sí, como mi esposa mencionó, existe arroz. Aceite de arroz. Ajá. Entonces, ¿para qué van a usar aceite en el arroz? Si de aquí sacan aceite. Sí, dicen, ¿en qué es el aceite de aire? Manten a pedir el video si quieren aprender a hacerlo. Ok. Saluditos a Elvira Cruz Bermúdez. Vamos a usar cuánto de arroz, amor? Ah, una taza. ¿Qué arroz es ese? Este es arroz de grano largo de las Himalayas, de la India. Ok. Una tacita. Miren, se mira bonito en el aceite que está ahí. No sé si pueden ver el aceite. Ok. Es una comida saludable el día de hoy sin una gota de aceite. Los pescados se están cocinando. Vamos a ponerle fibra a esto. Ok. Sí. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Aquí están. Aquí tenemos mucha fibra. Congelada. Están interesados en ese tipo de aceite. Hasta yo me sorprendió escuchar eso. Sí, amor, existe aceite. Lo pueden vender. Ustedes lo pueden producir en su casa. Hola, bella. Saludos. Bienvenidas. Elizabeth Hermida. Saluditos también. Mira, amor. Estás moviendo aquí el arroz. Mira, por ejemplo, en Nicaragua, muchas personas crecimos siempre cocinando, ¿verdad? El arroz con aceite todo el tiempo. Sí. Pero no hay necesidad de agregarle aceite al arroz. Lo único que tienen que hacer es tener una cazuela caliente y estar moviendo de vez en cuando. El arroz blanco no tiene valores nutricionales, no tiene fibra, no tiene hierro. Entonces yo les recomiendo que usen arroz integral. El día de hoy yo no cociné eso porque toma mucho tiempo, pero en mi canal de YouTube tengo el video de cómo cocinar arroz integral. Saludos, Lázara López. Bienvenida. Sí. Ok, amor. Entonces, mientras el arroz está... No se nos va a quemar porque ese arroz de aire es muy especial. Ese aceite, ¿no? Aceite, es verdad. Oye, que vamos a usar aceite de agua también. Estén atentos, no se vayan. Ok. Ya les vamos a decir eso. Amor, aquí tenemos champiñones que también se le conocen como hongos. Mucha fibra. Esto es muy importante si lo usan en su dieta, ¿ok? Miren, este vegetal no va a dejar que se reproduzcan las células cancerosas en su cuerpo, ¿ok? Si ustedes comen champiñones muy a menudo, las mujeres, los hombres, esto le va a prevenir a células cancerosas que se formen. Aquí hay componentes antioxidantes demasiado poderosos. Nosotros comemos hongos cinco días a la semana. En desayuno, todos los días, con mucha fibra. Tenemos ahí una receta de un desayuno con mucha fibra, mucha proteína y sin nada de productos animales. Comienza a oler delicioso. Ok, pueden cortarlo rápido. El cuchillo está filoso, no me quiero cortar los dedos. Si no les gustan los champiñones, después les va a terminar gustando. Tienen que usar champiñones. Sí, porque depende, ¿verdad, amor? En el desayuno es muy rico. Amor, y eso tiene vitamina D, ¿ok? Hay personas que creen que los hongos no tienen vitamina D y sí tienen. Ok, ya se cocinó el arroz. Ahora le vamos a agregar aceite de agua. Tres tazas le pueden poner. ¿Lo pones a dorar entonces el arroz? Sí, amor. Ahora, si lo quieren amarillo, me avisan y le ponemos algo bueno, saludable. Le pueden poner curcuma. Mira. Mira ese aceite ahí. Ahí está todo el aceite flotando. Ok, una taza más. María Gabriela Dávila, saludos. Claro que sí, muy pronto voy a estar subiendo recetas en mi canal. Muy pendientes, por favor. Dile cómo se llama tu canal, amor. Se llama Jugos, Ensaladas y Comidas Saludables. Sí, ahí está en los enlaces, en la cajita de descripción de este video. Se pueden suscribir. ¿Qué les parece si les demuestro cómo va el pescado? ¿Podemos ver? Miren, en esta freidora de aire. Ustedes pueden abrir. Miren cómo va quedando eso. Se está quemando un poco. Pueden mover. Le pueden dar una batidita al pescadito. Ok. Y se sigue cocinando. Yo creo que va a ser menos tiempo, amor. Sí. Mira, wow. Es como la habías precalentado también. Sí, miren cómo va quedando. Y no está cocinado. Todavía le falta. Hay que estar monitoreando o chequeando esto. Ok, perfecto. Sí, porque apenas llevamos solo cinco minutos. Faltan ocho aquí y faltan diez allá. Ok, ahora vamos a cocinar la salsa para el pescado. Un pescado sin salsa no sabe rico. Vamos a mover aquí nuestro arroz. Hay que tapar. Ok. Hay que tapar. Y vamos a dejar que se caliente la cazuela y le ponemos aceite de aire. Otra vez. Otra vez, sí. Vamos a hacer la salsa. Amor, le iba a poner aceite de canola, pero dije yo, no. Le voy a poner algo más saludable, que es aceite de aire. Si quieren ver cómo se hace, yo se lo puedo hacer ahorita mismo y no me mandan a pedir el video. Si quieren saber, díganme, por favor. Algo que sí le voy a poner es mantequilla. Ok. Me encanta la mantequilla. Y la como solamente una vez a la semana. Ok. He cambiado mi dieta drásticamente. Ya no como huevos todos los días. Ya no como harina blanca tan a menudo. Esto es lo que comemos, miren. Ya que están aquí, les voy a compartir. Este es un pan hecho en casa. 100% integral, con mucha fibra. Muchas semillas de avenas. Bueno, la avena no es semilla, ¿verdad? Pero lleva semillas de linaza, de pepitas, de chía, arándanos. No lleva harina blanca. Me dura como cinco días, seis días. No lleva preservantes. Yo no compro panes. No lleva azúcar. Solamente lleva un poco de sal. Pero es un pan que como y me quita el hambre por siete, ocho horas. Por esa razón me están viendo que estoy comiendo tan tarde. Porque este pan te quita el hambre y te ayuda a perder peso. Y te ayuda a limpiar el colon, ya que tiene mucha fibra. Ahí tenemos el video. Lo puedes mandar a pedir. Pero los panes saludables que hoy en día venden en los supermercados, le ponen muchas melazas. ¿Sabes qué es melaza, verdad? Lo que sobra del azúcar y se lo agregan para que le dé un color. Yo no le puse nada de colorante aquí. ¿Es lo mismo que piloncillo? Sí, algo como piloncillo. Yo tengo melaza, ahí se lo vamos a enseñar. Entonces, si están interesados en comer comida saludable, tenemos muchas recetas en nuestro canal. Y el pan no lo compramos en un supermercado. La receta de este pan ya está en el canal de Cocinemos Juntos. Si no lo encuentras, pídelo por Instagram, Cocinemos Juntos, o por Facebook. Sí. Amor, es mejor usar mantequilla que margarina. No usen margarina. Si están usando margarina, averigüen cómo se hace. Y después van a decir, ya no quiero usar margarina. Porque la margarina es mucho aceite. Ok, miren amor, vamos a dejar aquí que se vaya cocinando ahí. Wow, este pescado ya estuvo. ¿Ya está? Sí, demasiado. Casi se me quema, miren. Oh, sí. Sí, ok. Lo vamos a dejar descansar ahí. O no descansar, pero reposar. Apagar la... Sí, ok. Entonces, ¿cuántos minutos en...? ¿En cuántos minutos se cocinó? Amor, eso se cocinó en 7 minutos. 7 minutos ya con la... Ya estaba precalentada la... Sí, esta máquina es demasiado potente. Esta es la segunda vez que la estamos usando. Ok, voy a darle 2 minutos solamente a este. Ok. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. 2 minutos. Hacemos transmisiones en vivo, subimos recetas. Y también hacemos sorteos. Sí. Ok, entonces el pescado, uno ya estuvo aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Y vamos a cocinar los champiñones. Vamos a hacer la salsa para que esté muy rica la comida, ok. Vamos a poner los champiñones acá. Oh, pero antes de eso le vamos a agregar un poquito de cebolla. Amor, una preguntita rápida. Dice que si, ¿cómo se limpian los champiñones? Los champiñones se limpian con un papel solamente encima. Una servilleta. Servilleta, eso es todo. No se ponen en agua, si no absorben... Si le ponen agua, absorben mucha agua y se ponen muy feo. La textura cambia. Entonces, solamente así. Muchísimas gracias a Martina Arriaga. Nos ha regalado 10 dólares. Que Dios la bendiga y se los multiplique, amiga. Ok, amor. Entonces, aquí vamos a poner un poco de cebolla. Vamos a esperar que agarre un poquito de color. Ok, el arroz, mira cómo va. Se está cocinando. Este pescado. Y vamos a poner champiñones. Ahí ya les voy a enseñar cómo se hace una cremosa y deliciosa salsa. Y le voy a poner tomates. Dale me gusta al video. Y quédate porque te vamos a decir cómo preparar una deliciosa comida saludable con aceite de aire. Y también puedes participar y ganar dos freidoras de aire. Y premios extras. Si ya se acerca el sorteo, ya les vamos a decir cómo participar. Sí, nos queda como una semana, ¿verdad? El 5 de mayo. Es el gran sorteo, amigo. Es el gran sorteo. Si quieren participar, ya les vamos a decir cómo. Sí. Amor, ¿te gusta la vitamina E? Me encanta. Ok. Es el pescado. Hoy los pescados cooperaron. Se cocinaron en menos de 7 minutos. ¡Wow! Amor, aquí tenemos tomates que le dicen en inglés, le dicen cherry tomatoes. Son tomates que parecen uvas. Le vamos a poner a la salsa. Para que le dé un color bonito. Y le dé un sabor bien delicioso también. Sí, exactamente. Oiga, ya se apagaron las dos máquinas. Vamos a poner los tomates. Ahí, los tomatos. Me gusta agarrar los tomates así con este instrumento también. Mira, de un solo. Y lo ponemos acá. Y movemos. Podemos usar una... Van a ver qué rico es esta salsa. Se van a chupar los dedos. Tengan preguntas, las pueden hacer si tienen preguntas. Ahí. ¿Qué les parece esta salsa? Amor, algo muy importante. Y como yo leo muchos libros de cocina, las salsas no tienen que ser saludables. En ese aspecto, no. Es raro encontrar una salsa para un pescado, pollo, que no lleve nada de grasa. Desafortunadamente tienen que llevar eso. Pero ya estamos cocinando ahorita pescado y arroz sin aceite. Entonces, nuestro cuerpo necesita un poco de colesterol también. Ok. Muchas gracias. Lázara López nos ha regalado cinco dólares. Que Dios la bendiga también a usted, amiga. Espinacas. Le vamos a agregar hierro. Aquí hay calcio. Igual que los hongos o los champiñones, las espinacas también ayudan a prevenir que las células se desarrollen. Las células cancerosas, eso ayuda mucho a prevenir enfermedades cancerosas. Aquí hay mucha fibra también. La fibra es muy buena. Y aquí te quita el hambre. Es saciante. Ok. Amor, preguntan que si, ¿por qué no le diste vuelta a los pescados? No, porque el aire circula por arriba y por abajo. Ajá. Sí. Ya los pescados están cocinados. Ya lo vamos a servir. Solamente estamos esperando que el arroz se cocine. Sí, la freidora tiene como una parrillita, ¿verdad? Pequeña. Sí. Hemos regalado como casi 14 freidoras de aire. Sí, las fotos las tenemos en la página de Facebook Cocinemos Juntos. Sí. De sal solamente un poquito se le pone, ¿ok? Ok. Elizabeth Hermida, muchísimas gracias. Nos ha regalado 10 dólares. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Miren, crema para batir, que en inglés le dicen heavy cream. Ok, si no tienen, le pueden poner un poquito de leche y un poquito de harina. Pero yo solo le voy a agregar un poquito. Voy a abrir. Y, ¿cómo han pasado el día de hoy? Díganos. Aquí hay comidas saludables de todo tipo. Ok. Preguntan, ¿quiénes pueden participar en los sorteos? Todas las personas. No importa en qué país del mundo vivas. Solamente yo les pido que escuchen bien, que lean bien de cómo participar. Wow, ese pescado está fabuloso. Ok, amor. Esto ya va a estar en un minuto. Lo que vamos a hacer es, le voy a poner un poquito de crema para batir. Miren. Dicen que esa crema tiene mucha mantequilla, amor. Esta que está aquí, no. Porque esta es ultra pasteurizada. Ok. Toda la grasa se la han quitado. Ok. Cuando es ultra pasteurizada, le quitan. Sí. ¿Dónde dice? ¿Dónde lo tenías? Sí, ahí está. Miren. Ajá. Ahí dice. Sí, ok. Está ultra pasteurizada. Es que le han quitado mucha grasa. Ok. Pero como les digo, no se preocupen porque esto no es para comer todos los días. Ok. El problema con las personas que comen mucha grasa todos los días. Van tapando sus arterias. Como les dije, tenemos que tener un balance de colesterol en nuestro cuerpo. Si ustedes tienen un exceso de colesterol de más de 280 o 300 miligramos de colesterol malo. Entonces están perjudicando sus arterias. Ok. Necesitamos un poquito de grasa. Nuestro hígado ya produce colesterol. Entonces cuando comemos muchas comidas grasosas con aceite o mucha carne, cerdo todos los días, estamos arruinando, estamos saboteando nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando usamos mucho aceite? Aquí se nos comienzan a formar las llantas de grasa. Y entonces no estamos quemando esa grasa que entonces se comienza a convertir en cáncer. O si no, andamos a calorías que son vacías, que no tienen valores nutricionales. Y por esa razón, miren, tenemos recetas donde son muy bajas en calorías. Para las personas que tienen diabetes, yo cocino un desayuno todos los días con harina integral, con nopales. Ya no le pongo huevo, no le pongo queso. Ok, esta salsa ya estuvo. La receta de esa salsa está en el canal, la pueden ver. Vamos a hacer salsa de hongos. Ya terminamos, amor. Ahora vamos a servir nuestra comida. Saludos, soy la PC, bienvenida. Bienvenido a todos los que se están uniendo apenas a esta transmisión. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que le han dado me gusta a este video. Y nunca es tarde para ver los videos. Ok, si llega tarde siempre lo puedes ver, siempre pueden participar y ganar. Vamos a hacer el sorteo en vivo para que miren quién ganó la freidora de aire. Ok. Porque nos gusta ser transparentes, honestos. Dice, chef, yo ya tengo llantas de bicicleta. No, ok. Mira, no es por nada, pero yo comiendo este pan, en la noche mi esposa hace una avena. Amor, no le pones nada de azúcar, ¿verdad? No. Mi esposa cocina, hace una avenita, le pone chía, linaza y comemos esto con perto. Y yo ya no como nada más. Entonces la cena no tiene que ser una comida grasosa. Ah, y la leche, amor. Usamos una leche que tampoco tiene mucha grasa. Le ponemos a veces leche de avena, a veces le ponemos leche de vaca. No somos veganos, pero también somos conscientes de lo que podemos y no podemos consumir. Ok, entonces el arroz voy a chequear, ¿ya? Vamos a ver aquí. Wow. Ok, un minutito. Listo. Miren, miren el aceite de aire, cómo hace su trabajo, ¿bien? ¿Qué les parece eso? Ok, si están interesados en la receta de cómo hacer aceite de aire en su casa, se los puedo hacer aquí. No me han dicho nada a nadie, ¿verdad, amor? Vamos a sacar el pescado, entonces ya. Ok, si no puedes ver hasta el final este video, el video va a quedar en el canal, lo puedes ver en cualquier momento. Aquí está, amorcito. Vamos a poner el pescadito bonito, muy rico, miren. Ya está cocinado, sin una gota de aceite. ¡Gracioso! Queda un poquito morenito y bonito, como muá, pero no importa, no le hace. Ok, ahora el arroz. Vamos a ponerle arroz y después le ponemos la salsa. ¿Qué les parece eso? El arroz lo pueden poner en una cosita redonda, si quieren. Ya tengo, ya les voy a enseñar rápido. ¿Les gustó la receta del día de hoy? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Cuéntenos, comenten. Dice, por favor, dice, haga el aceite de aire, suena interesante, chef. Ok, ya se lo voy a hacer ahorita para que aprendan y no estén comprando aceite. Amor, ¿verdad que desde que nosotros ya no compramos aceite, ahorramos dinero? O sea, ya tenemos tiempo de no comprar aceite. Sí, entonces aquí pueden medio limpiar un poquito aquí. Usualmente yo lo que hago es que pongo el arroz en otra cosita, ¿verdad? Que se mira más bonito. Sí, gracias, bella. Claro que si el video queda en el canal, lo puedes ver después. Y no se vayan, porque ya les voy a decir cómo participar y ganar en una freidora de aire. Ok, vamos, entonces aquí está el arroz ahí. El sorteo se acerca, es el 5 de mayo, así que tienen oportunidad todavía de participar. Solo lean muy bien lo que, a toda la gente que quiera participar, lean bien el texto que les enviamos. Ok, miren, el pescado, la salsa, tradicionalmente la gente se lo pone encima, se puede poner en una panita. Lo ponemos encima para que se mire bonito. Ok, pueden ver aquí, es una salsa de hongo cremosa y deliciosa. Ok, pueden ver, qué rico es eso. Divino. Dice, esa receta se ve de restaurante. Claro que sí, miren, ¿qué les parece eso? Vamos a limpiar ahí. Y aquí, damas y caballeros, tenemos un pescado, lo vamos a probar para que miren. Sí, nosotros casi nunca vamos, o sea, no vamos a comer al restaurante. No, claro que no, claro que no. Entonces, miren, pueden cocinar en su casa un pescado, el otro pescado ya se lo voy a sacar porque es para mi esposa también. Es delicioso comer en casa, se ahorran dinero, pueden cocinar como reyes, a su esposa, a su esposo. Ok, vamos a sacar el otro pescado, aquí está. Amor, y las freidoras de aire son muy baratas, mira. Aquí está, ¿ves? ¿Vieron una gota de aceite ahí? No, 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 claro que no. Hasta todavía se me pasó la mano, pero les voy a enseñar algo, miren. Ok, aquí está el pescado, pueden cortar acá. Un día de esto les voy a subir un video de cómo cocinar un pescado sin espinas o sin los huesos. Mira toda la grasita que está ahí. ¿Podemos cortar acá? Se cocina en su aceite natural. Exactamente, sí. Aquí voy a agarrar. Quiero enseñarles para que miren, ok. Esto queda suculente, jugoso, delicioso. Ahí está el pescado cocinado en ocho minutos en la freidora de aire. Ok. Después le ponen su salsa encima. Miren qué rico aquí con esta salsita. Después la hacen para acá y el pescado queda divino. Para participar y ganar, solo tienen que tener cuidado con estas espinas. En otro video les voy a enseñar a sacar todo ese espinal para freír un pescado y cuando se lo coman no haya nada de eso. Ok, estén atentos a eso. Ok, vamos a comer después, pero les voy a decir que para participar y ganar en dos freidoras de aire, vamos a regalar el 5 de mayo. Ya se acerca el sorteo, tienes que mandar a pedir el video de cómo participar. Es una receta que tenemos ahí donde cocinamos cerdo agridulce sin una gota de aceite. ¿Qué más le puedo decir? Pueden mandar a pedir el video por Facebook, por Instagram o si no por un correo electrónico que cuando termine este video en la cajita de descripción, ahí les voy a dejar mi correo electrónico para que digan, Hey, estoy interesado, quiero participar, quiero cocinarle a mi familia comida saludable, así como hacemos nosotros en casa. Y yo te mando el video y te esperamos el 5 de mayo en vivo donde vamos a regalar dos, tal vez regalamos tres. Y premios extras. Sí, si ustedes comparten este video y le dan me gusta, podemos regalar tres. Ya hemos regalado como 25, 30 freidoras y vamos a seguir regalando más porque los apreciamos a ustedes. Esperamos que llegue a muchos me gusta. Claro que sí, denle me gusta, así como el pescado quedó para degustar. Por favor, amiguitos, denle me gusta, ayúdenos, apóyennos de esa manera. Y aprendan a cocinar comida saludable. Claro, tienen que aprender a cocinar. Vamos a probar esto, amor, el chef tiene que probar. Mira que blanquito, aquí está toda la grasa del pescado. Con mucho cuidado por las espinas. Rico. Y amor, y es que un pescado sin salsa no sabe bien, entonces por esa razón, yo le puse eso. Tengo un libro de muchas recetas para hacer salsa, pero como les digo, la salsa tienen que llevar ya sea grasa de mantequilla, pero también les puedo hacer una salsa vegana para pescado, que no lleva ningún producto de animal, todo se puede hacer. Y se come la salsa con el arroz y los hongos. Todo esto queda delicioso, divino. Un abrazo desde España. Muchísimas gracias. Divino, mira. Están pendientes con el aceite. Oh, el aceite, ok. Bueno, pues ya le podemos hacer esa receta aquí. Rápido, no se vayan, por favor. Sí, amigos, participen en la rifa. Solo tienen que mandar un mensaje privado por Facebook, Cocinemos Juntos, o Instagram, Cocinemos Juntos. Si no tienen ninguna de estas dos redes sociales, puedes escribirnos en un correo electrónico, que se lo vamos a dejar en la cajita de descripción de este video. Para los que se quedaron y quieren aprender a hacer aceite de aire en su casa, es fácil. Ok, vamos a enjuagarlo. Sí, un segundito. Ok, mira amor, tienes que tener un recipiente como este, ok. Le tienes que poner un embudo. No sé cómo le dicen en sus países a esto. Esto es un embudo, ¿verdad? Y después comienzas a soplar hacia ahí, ¿ve? A ver. Comienzas a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, y todo el aceite que está aquí, comienza a introducirse de ahí. Tapas, y listo. Y así se hace el aceite de aire en tu casa. Para que cocines saludable, ok. Para que no andes comprando aceite. Desde que yo no compro aceite, le regalamos el dinero a ustedes, en los sorteos que hemos hecho. No es por nada, pero se ahorra dinero. Y sobre todo, tu cuerpo te lo va a agradecer. Entonces, hay comidas donde no necesitamos aceite. Usen aceite de aire. Es lo mejor que hay. Sí. Así se hace el aceite. Ok, perfecto. Ni yo me lo sabía ese truco, ¿sabes? Es fácil, amor. Lo que pasa es que a veces no pensamos bien. Mira, amor, este es tu pescadito aquí. Le ponemos... Muchas gracias. Esta salsita con champiñones de hongos. Adiós al aceite. Adiós a la harina. Adiós a los huevos. En los tiempos de antes, harina con huevo. Freírlo en aceite. No, hombre. Podemos cocinar pescado al vapor también. Lo podemos poner dentro del horno. Pero no necesitas estar nadando en una gran cazuela de aceite. Y después, eso no está bueno. Así que, miren qué rico esto. Con un poquito de mantequilla, eso fue todo. Suerte, lo esperamos. Regresen a nuestro canal. Suscríbanse y activen la campanita. Tenemos muchas recetas. Hacemos comidas saludables. Y algunas con grasitas. Pero para comer de vez en cuando, ¿ok? Hay mucha variedad. Hay mucha variedad, exactamente, amor. Amor, entonces... Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Y espero participen en el sorteo de la freidora de ahí. Con un vasito de agua, por favor. No tomen gaseosas o esos jugos que tienen muchas azúcares. Con un vaso de agua está mejor. Eliminemos las calorías que no necesitamos en nuestro cuerpo. Es difícil, pero poco a poco. Sí, amor, claro. Sí, ¿por qué quieres comer esto con una gaseosa Coca-Cola? Demasiados azúcares. Miren, infórmese bien. Es importante tener conocimiento de nutrición. Por eso a mí me interesa la salud de ustedes. No me van a ver aquí cocinando comidas grasosas todo el tiempo. Me gusta tener variedades. Pero sobre todo darles ideas para que ustedes cocinen muy bien a sus familiares, a sus amigos. Una comida sin aceite. Dejemos la gaseosa, como les hemos dicho. Tenemos videos de jugo para bajar el colesterol. Mi colesterol ha bajado mucho. Mis triglicéridos. He cambiado mi dieta. Y si está interesado, sigue regresando a nuestro canal porque voy a estar compartiendo todos esos videos que me han hecho cambiar mi vida. Ya sea en comidas, ¿ok? Entonces nos vemos pronto. Voy a sentar a disfrutar mi pescadito. Gracias y Dios los bendiga a todos.